El horóscopo del día en Café Caliente. Y aquí seguimos con mucho más en Café Caliente y nos vamos con la primera parte del horóscopo. Y empezamos con Aries. Muchas personas velan por ti, así que no te preocupes demasiado por los pequeños baches en el camino. Al final del día terminarás creyendo en los ángeles de la guardia. Y toma nota Aries, tus números de la suerte para hoy son el 6, el 26 y el 4. Y ahora Tauro, tu fuerza es legendaria y una persona cuenta con eso para encontrar el camino correcto. Te sientes confiado y listo para la acción. Toma nota, tus números de la suerte para hoy son el 26, el 21 y el 50. Y ahora Géminis, tu naturaleza terrenal manda hoy y es genial sentirla. Una persona muy importante comparte tu mismo amor por la naturaleza y los placeres simples de la vida. Tus números de la suerte para hoy Géminis son el 48, el 49 y el 16. Y seguimos con Cáncer. Todo lo que hagas hoy te llevará hacia un lugar nuevo. No te rindas, sigue intentándolo hasta lograr obtener el apoyo de todos los que te rodean. Tus números de la suerte para hoy son el 25, el 22 y el 2. Y ahora Leóncito, Leo, no te sientas muy comprometido con lo que sucede en el mundo de hoy. Así que tómate un tiempo para ocuparte de ti mismo. Todos merecen tomarse un descanso de tanto en tanto. Tus números de la suerte para hoy son el 31, el 48 y el 45. Y seguimos con Virgo. Enfurece a una persona por accidente porque alardea sobre uno de tus logros más recientes. No te preocupes, pues será un malentendido, pero se resolverá por sí solo. Toma nota. Tus números de la suerte para hoy son el 25, el 42 y el 23. Y esta fue la primera parte del horóscopo del día. Ustedes ahí en casita no se despeguen. Ustedes ahí en casita no se despeguen.